Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás soñando, deseando, con esperanza, con la oportunidad. Escúchalos, escúchalos, ellos se llaman. Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, we are calling to you. Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, are you listening? Can you hear us? Escúchalos, míralos, escucha lo que tratan de decir. Estar en búsqueda del camino, pequeñas voces llamándote. Escúchalos, escúchalos, ellos se llaman. Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, we are calling to you. Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, can you hear us? Oye, can you hear us? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!